hola hola qué tal mis amigos de pesca diversión y locura mis amigos el día de hoy vamos a hacer una pesquita en el mar a ver qué tenemos por aquí con el compañero david barco la segunda salida del 2023 con toda la actitud positiva ya sabe pesca diversión locura y barco su ecuador lo mejor de lo mejor ya listo mi brother estamos con el capitán todavía capitán nos vamos al nos vamos a la pesca eso positivo 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 bueno pues mis amigos entonces no se pierdan esto que va a estar vacasísimo vámonos a la buena pesca mis amigos vámonos a como lo pudieron ver mis amigos ya estamos de salida ya estamos de salida mis amigos ya estamos aquí en la salida y nos vamos ahora sí a la pesca que estamos con el capitán que está pensativo el día de hoy todo bien capitán esa es aquí les voy a mostrar algo maravilloso vea algo súper que elegante a simple vista ven una forma nada más a flote un poco a flote suave miren un poco a flote nos alejamos un poco pero ya nos vamos a acercar suavemente y vamos acercándonos pescaditos mis amigos cogiendo sombra y pescaditos tomando sombra de su botellita vea esa botellita está sirviéndoles de sombra elegante si o si barco su claro lamentablemente lo vamos a llevar a la sombra porque eso contamina el mar pues hay que limpiar pero bueno nos deleitamos belleza apeguese vuelta para retirar la comida vamos a retirar la poma y hacerle la última toma a los pescaditos bajo el agua vamos a hacerle la poma y hacerle la hubre que el agua tiene que ir en la cima de aguas y vamos a ir yo leo también vamos a dar una pequeña dinamora presión por ejemplo vamos a ver Estamos sacando una cubera mis amigos, se nos encuevó, la estamos sacando aquí, ahorita Acá va el compañero, este barco al remate mis amigos, pila, captura, captura de pesca, ojalá que lo logremos capturar mis amigos, ojalá que lo logremos sacar de aquí No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Me haces unas bolitas, también lo logremos, las bolitas, también lo logremos, y si te haces un barco, ¿no? ahí vamos mis amigos a intentar seguir sacando la cubera porque está difícil está difícil la cubera se metió en una cueva no puedo grabar bajo el agua porque se me dañó la carcasa de la de la cámara pero ahorita vamos a sacar la cubera mis amigos y me dan pendiente de eso que yo ahorita vamos a la pique y y y y y y y aquí estábamos mis amigos estamos enredadito que parecemos telaraña, pero lo importante es que lo hemos logrado capturar unas cuberitas como de unas 10 libras, 12 libras, una cuberita como de unas 12 libras mis amigos, elegante, y entonces seguimos aquí con pesca, diversión y locura y con más captura mis amigos, no se pierdan que esto sigue para largo, nos ha dejado que hacer porque se me metió la cueva, el compañero barco la fue a rematar, ahí estaba el video del remate y todo eso mis amigos, así que, pila, vamos por la más grande, vamos por la del 70 nos vamos amigos movilizando a otro punto de pesca, vean un hermoso día para la pesca, pero estando bajo el agua, porque estando aquí en tierra miren al fondo hay un azul, pero esas aguas cristalinas son al fondo bueno, como les contaba, el sol está muy lindo, pero estando aquí estando pescando, pique del agua, porque estando aquí en la lancha amigos, miren como estamos, vean, tapándonos del sol porque está demasiado fuerte nos vemos al compañero barco, el capitán también, el viaje está largo todavía tenemos que llegar al fondo del cerro que están allá, ahí van las capturas que llevan hasta ahora amigos, vean, y la buena captura, cherva, juguera y un perico mediano ahí fue que no sé qué pescado es, vean, seguimos, seguimos, no se pierdan nada de ninguna de estas aventuras, pila llegamos mis amigos al punto de pesca, pero tenemos una mala noticia están las aguas súper que feas, miren, súper que feas están las aguas por acá estamos en Matal, y aprovechando que estamos acá en Matal y estamos con la batería de la zona descargada allá está la batería, pero está descargada, vamos a entrar a Matal, a cargarla a unos 20 segundos media horita para poder pescar más arriba, aprovechando que todavía es temprano y ver si es que podemos hacer más capturas, mis amigos ahorita vamos a Matal, a cargar la batería y regresamos vuelta al mar a pescar mira, porque íbamos a pescar aquí, pero está fea la agua pero seguimos buscando aventura, mis amigos, así que estén pendientes vean, mi gente, vean, aquí están ya los pescados aprovechando que hemos llegado aquí a Matal de una vez se va a hacer el comercio de este pescadito de aquí, vean, capturas de barco yo capturé por allá, pero esos no se van a la venta estás barco, 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 seguimos, hasta eso se carga la batería bien en chévere ahí está la cherna, la está pesando 8.8 libras déjeme ver para que se vea ahí, ahí hay, 8.8 libras chévere, vamos a esperar ahora al mero a pesarlo cuántas libras tiene viste, viste, 30, vio, vean, mi amigo, vean, ese de ahí tiene 30, vean 30.8, vean, la vira por acá para que se logre ver bien 30.8, vean, el mero, si vio, 30 libras miren, amigos, vean, 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 vean vean, 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 vean vean, 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 vean menciones como el, como es este, me he quedado la boca, verán están dentro de la boca de un goleón, un mero que belleza, tiene dientes, los dientes son chiquititos, vean chiquititos, no son los dientes, claro, son finitos nos vemos matal, hemos ya cargado la batería, mis amigos, la hemos cargado en una hora son cerquita de las 4 de la tarde, están 10 minutos para las 4 de la tarde, nos vamos a la hora pepa hemos convertido en pasta, la pepa, vean la ha convertido en pasta, dice vean, aquí ya vamos con la batería, la tarina está cansada, vamos a ver si logramos hacer otro par de capturas allá a ver como nos va bien amigos, hemos terminado la pesca del día de hoy con buenos resultados, con buenos resultados, pero en la tarde no, no pudimos pescar después que fuimos a cargar la batería, como ya lo vieron, fuimos a cargar la batería se nos presentó un percance con el motor, no nos quería prender y todo eso, lo que pasa es que hemos andado fallosos y como estábamos lejos decidimos retornar a casa, y ya estamos por acá ya más cerca nada, con eso sería todo, sería toda la próxima oportunidad ahorita aquí en la última super vida, logré hacer esa captura de ahí, un famoso Tano y el de allá la cubera lo del compañero barco, él ya, como lo vieron, ya vendió en... ¿en dónde? en Matal, en Matali ah, ya vendió en Matal y bueno mis amigos, con esto sería, hasta la próxima, por ahí se despide el pata barco miradme gente, mirad 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 nos vemos, vi la capitán capitán está cansado de jalar piola hoy día, cansado de jalar piola, pero bueno así es, nos vemos mis amigos Juan